Yeah, yeah, yeah Que vedo con el linto más La muerte arrasando en el sky Yeah, yeah LPC, you know Wow Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando está generando tantos malos ratos No me tocan poca fe No adecuado a mi época si por el agua todo le pasea A los míos nunca me le torcían que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra no es phone Tengo a la competencia tranquila aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos down Pie en tierra ready pa' el siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base suena pow, 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 pow Por la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganles que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos Si el trago es lo mío ya yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré imaginando cuál es el siguiente hit Voy a cobrar las colas vos como la cosa sigue así Ey, cómo va ponía en mi pixi saco un palo ni está desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin inclino como la torre pisa Gastando la regalía nunca a cero la visa Si viene la guardia avisa que andamos de parquineo Con la mirada en un culo y la mente en el oseo Otro botellas de ron y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo cuando treo Gracias a Dios estamos bien No los tenemos pero ya olemos a todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse Pero muy poco fe Que lo que necesito no se vayan Que la vida lo trate bien Que ella se quede a mi lado para siempre a mí Que veo con el link, que veo con el link Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah 2021 mai Que ella se quede a mi lado para siempre a mí ihre Nueva Fue Everything litty y'all love when it's hot Talked to that city y'all broke off the notch Got some old millies I'd keep me a knot I created history it made me alive He tried to diss me ain't any no faults ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!